La cogieron cuando iba a acudir a 8.info Anelita, diez años currando, diez de monedas Que no tenemos derechos, que no existimos como trabajadoras y trabajadores y cuidadoras que no nos quieren sacar de la economía sumergida, que estamos condenadas a ello ni gobierno estatal, ni autonómico, por todo ello reivindicamos el trato como los demás trabajadores en régimen general de la seguridad social queremos salir de la economía sumergida, pero no quieren sacarlo de la economía sumergida y es una vergüenza de país progresista que se hace llamar cuando tiene 620.000 mujeres en este trabajo que nosotros limpiamos, barremos, fregamos y nadie nos reconoce es una vergüenza que llegamos a la jubilación y no tenemos donde caernos muertas es una vergüenza, no se nos ve